Pues vamos ahora con el resto de la rueda de prensa de la actualidad nacional, de la actualidad política en Vox. Y les voy a dar una primicia, que hemos conocido hace unos minutos. La letrada de Vox, Marta Castro, será la única representante de la acusación popular que irá mañana a la Moncloa a interrogar a Pedro Sánchez. La única. Y debo insistir, bueno, porque saben ustedes que mañana debe comparecer Pedro Sánchez, porque Vox fue el único que lo pidió, su citación como testigo. Y Marta Castro hará una batería de preguntas al presidente Sánchez. Algunas de ellas, yo creo que la principal la conocen ustedes, porque la dijo el otro día Santiago Abascal a Pedro Sánchez en el Congreso y él se negó a responder. Y Santiago Abascal le dijo, si no lo contesta aquí, deberá contestarlo en sede judicial. Va a contestarlo en el barrio de la Moncloa, que en ese momento se va a convertir en sede judicial. Pero saben ustedes la pregunta, ¿a cuántos CEOs de empresas reguladas llamó Pedro Sánchez para que recibieran a Begoña Gómez, a su mujer? Otra pregunta, muy pertinente. ¿A cuántas de estas reuniones de su mujer, que está siendo investigada por corrupción, asistió el propio presidente Sánchez? Pedro Sánchez deberá responder a estas preguntas mañana. Deberá responder a las preguntas de la letrada de Vox mañana. Y deberá ser transparente y claro. Si no lo hace, si no es transparente y claro, estará sembrando la duda, en este caso, si en realidad es un caso de corrupción de un presidente del Gobierno que utiliza a su mujer como testaferro. Nuestra línea de investigación está muy clara. Nuestra línea de investigación es saber hasta dónde llega la implicación de Pedro Sánchez en este caso de corrupción. Nuestro objetivo es demostrar que, además de corrupción política, este Gobierno y el entorno del presidente Sánchez, y el propio presidente Sánchez, están llenos de corrupción económica y que han usado sus privilegios y prebendas para lucrarse, presuntamente. Bien. Debo insistir que todo esto, todo lo que ocurra mañana, será gracias a Vox. El Partido Popular se ha negado a llamar a la señora Becoña Gómez, a Comisión de Investigación, y a Pedro Sánchez, de la propia Comisión, porque decían que no era su estilo. Nuestro estilo es otro. Nuestro estilo lo verán mañana, como lo están viendo desde los últimos meses. Nuestro estilo es perseguir, con todas las herramientas a nuestro alcance, la corrupción política y económica. Vamos a ser implacables. Implacables. Vox ha demostrado que es muy efectivo en los tribunales. Lo saben muy bien los criminales que dieron un golpe de Estado en 2017 en Cataluña, que acabaron entre rejas gracias a Vox y a pesar de la tibieza del resto de los partidos. Y vamos a volver a demostrarle. Vamos a demostrar que estamos gobernados por corruptos. Y no vamos a parar hasta verlos sentados en el banquillo de los acusados. Como no vamos a parar tampoco de denunciar los efectos desastrosos de la inmigración ilegal. Nos dicen, nos dicen mucha gente, bueno, muchos medios y por supuesto toda la clase política, que no se puede relacionar inmigración y delincuencia. Nos lo dicen, pues eso, el resto de los partidos, nos lo dicen los que nos llaman racistas, xenófobos, los que nos dicen de todo. Bueno, pues hemos podido conocer el listado de los 50 primeros detenidos durante la noche del sábado en Barcelona. Sabar, Omar, Nashim, Abdelkader, Salah, Balá, Yunes, Karim, Jamil, Amir, Ali, Usama, Hassan, puedo seguir. ¿Notan ustedes algún patrón? ¿Notan ustedes algo? Nosotros sí. Sí. Y es lo que vimos denunciando desde hace mucho tiempo. La política de puertas abiertas del Partido Popular y del Partido Socialista tiene consecuencias directas en la seguridad de los españoles. Esta lista, esta lista es del sábado en Barcelona. Pero es la misma lista del pasado fin de semana. Y será la misma lista del siguiente. Y es la misma lista en otras ciudades, con Bilbao, San Sebastián. Se lo dije yo en una rueda de prensa no hace mucho tiempo. Hablen con la policía. Hablen con los agentes. No hablen con los mandos. En fin. A nosotros, desde luego, no nos engañan. Y a los españoles, tampoco. La delincuencia importada, que viven cada vez más españoles, en sus barrios tiene nombre y apellidos. Recuerden los nombres que acabo de decir. No voy a decir los apellidos, pero ustedes lo saben. En la mayoría de los casos, también corresponden con esos falsos niños que Pedro Sánchez y el señor Feijó han decidido repartir por toda España, en lugar de devolverlos a sus países. Porque esos menores, supuestos menores, tienen derecho. Derecho a ser criados por sus familias o por el Estado del que son nacionales. No tienen nada que hacer aquí. En Vox lo tenemos muy claro. Billete de vuelta para todo aquel que entre de forma ilegal a España. Billete de vuelta para todo aquel que venga sin voluntad de integración. Y, por supuesto, billete de vuelta para todos los que vengan a delinquir. No me voy a cansar jamás de decirlo. En Vox no nos vamos a cansar. Y, sin más, aunque yo creo que la semana está cargadita, me pongo a su disposición. Si tienen cualquier pregunta que quieran que les aclare. Y, si no, les voy a remitir también a, por supuesto, las declaraciones que hará don Jorge Buxadé hoy a las 12 de la mañana, que creo que es en Plaza de Castilla. Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está? Afirma, tajante, que estamos gobernados por corruptos. ¿Qué pruebas tienen ustedes para poder decir esta afirmación tan rotunda? Sí, sí. Tenemos… A ver, tenemos una letrada, unos equipos políticos que están trabajando duros. Tenemos una línea de investigación y todos los indicios, todos los indicios… Usted sabe perfectamente que hay cosas en derecho que, al final, tienen que estar demostrados en una sentencia. Pero yo creo que no hay ningún español ahora mismo que no vea con nitidez, con claridad, que aquí hay un entramado de corrupción que afecta al Partido Socialista, que también afecta a la familia del presidente. Ese entramado de corrupción está ahora mismo siendo investigado. Pero nosotros, desde luego, no tenemos ninguna duda de la naturaleza de esta corrupción y no tenemos ninguna duda de que hay una… Desde el punto de vista político, es corrupción de la peor especie, que es usar el cargo que tienes para favorecer o para lucrarse. Y el tráfico de influencias yo creo que es notorio. No lo creo, lo afirmo. ¿Alguna pregunta más? ¿Tienen algunos? Pues le remito. A las 12 de la mañana, tienes con don Jorge Buxade, van a tener más información. Pero recuerden, Marta Castro, mañana será la única letrada que esté en Paz y la Moncloa para interrogar a Pedro Sánchez por este entramado de corrupción. Y les digo, no sé si será la última rueda de prensa que tengamos durante unas semanas, pero lo dije hace poco, os lo vuelvo a repetir. Tienen nuestros teléfonos, tienen nuestras direcciones, saben que siempre pueden contactar con nosotros. Contacten, contacten. Es lo mejor para que no tengamos que leer ciertas cosas que no obedecen a la verdad, si es tan fácil como una llamada, si somos encantadores. Muchas gracias. Gracias.